Manifiesto que esta ha sido una preocupación de todos nosotros en el Congreso, todas las bancadas, porque este es un tema de seguridad del pueblo. Y como lo abordamos, le dimos esa responsabilidad a la policía, a través de esta nueva ley que se aprobó, de la Ley Orgánica de la Policía y la Ley de la Carrera Policial, para que una de las direcciones de la policía ahora va a estar encargada de certificar las empresas de seguridad. Van a tener que llegar a la Secretaría de Seguridad, ante la policía, a presentar la solicitud. Tienen que informar los antecedentes y todos los miembros de las empresas de seguridad van a recibir una capacitación y el tipo de armas que van a estar asignados. Porque no puede entregársele y andar esos batallones, digámoslo así, de 60 mil personas con armas, sin ningún control. Ya tenemos los reportes de ciudadanos que han sido agredidos por guardias de seguridad, que no han tenido una formación del trato a la ciudadanía, y por eso se le dio esta función. Y además, no solo los guardias de seguridad, fíjense que también abordamos otro de los problemas, que era las policías municipales, que hay municipios que tienen policía comunitaria. Entonces también tienen que irse a certificar a los dos, tanto a las empresas de seguridad como a los municipios que tienen policía, tienen que pasar por certificación y capacitación ahora a través de esta nueva ley orgánica de la policía que aprobamos recientemente. Tienen que recibir una capacitación, porque si de la noche a la mañana lo nombran de policía, inmediatamente se siente investido de autoridad y cree que la autoridad es agredir, que la autoridad es reprimir, que la autoridad es golpear, entonces hay una distorsión. Por eso se plantea en este tema, desde esa visión, uno de los principios que se dijo en esta ley es que ocupamos una policía con capacidad de dialogar con la ciudadanía, una policía bajo la visión comunitaria y una policía respetuosa de los derechos humanos. Esperamos que se implemente. Estamos en discusión, ya en tercer debate, de la ley de la carrera policial. La obra es cómo van a ascender desde la escala básica a oficiales y hasta el último grado que puede alcanzar un ciudadano en la carrera policial. Esta misma ley que ordena la seguridad privada también estipula el hecho de los beneficios que urgen también los que prestan ese servicio. Que se fue el otro lado de la moneda. Decíamos nosotros, cada vez que llegamos a las gasolineras o a cualquier lado, se nos acercan los guardias de seguridad y nos dicen, mire, aquí nos tienen trabajando domingo, nos tienen trabajando en la noche, no nos pagan horas extras, no nos reconocen el salario mínimo, no nos reconocen vacaciones, no nos reconocen decimocuarto. Entonces también establecimos esa disposición. Que ya van a estar sometidos rigurosamente a las reglas laborales. Usted puede demandar directamente a una empresa de estas que si no está cumpliendo el código del trabajo y no está cumpliendo el pagarle el salario mínimo y además el décimo cuarto, los domingos y las horas extras. Ya quedó también establecida y aprobada porque es uno de los grandes reclamos que es el otro lado de la moneda. Cuando el que está en las empresas de seguridad, en lugar de tener tutelados sus derechos, se le conculcan los derechos laborales por estos empresarios que a algunos solamente les interesa cobrar porque dicen que por cada guardia cobran una cantidad y no le pagan el salario. Gracias. 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 Gracias.